Un nuevo atardecer en Doha, está cayendo el sol, pero ya caerán las primeras posiciones. Este es el mundo de los rascacielos. En Doha, una tarde de bastante tráfico, veremos que le depara a Ecuador-Senegal. Vamos precisamente ahí, al Estadio Califa. Ecuador, Ecuador, Ecuador. ¡Ecuador! Ecuador, Ecuador, maravilla de selección. Va bien, va bien. Así es este acá afuera. Aquí está para ver a la selección ecuadoriana de fútbol. ¡Gracias! ¡Tienes que mostrarse! ¡Gracias! 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 ¡Vuelta a atacar! ¡Vuelta a atacar! ¡Lo es lo más que lo haces! ¡No se lo mataron! ¡Vuelta a atacar! El tiro final para el equipo de Senado ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelta a atacar! ¡Vuelta a atacar! ¡Vamos Polinesios! ¡Vuelta a atacar! ¡Vuelta a atacar! ¡Vuelta a atacar! en finca que se va a ir a la salga de la corda. ¿Está bien ahí? Sí, está bien ahí. Vamos, Tuerpey, no te pongas exquisito tampoco. Vamos, Aline. Vamos, Aline. A ver el toame. Este es Gisela. Gisela. Gol. Gisela. Gisela. Con la vía del penal. Levanta con el tío que va bien. Tranquil, levanto. Levanta, los muchachos. Vamos, vamos, vamos. Es posible. El final no pudo. Pero hay que replantear el partido para el segundo episodio. Se queda apagado. De deficiencia. Ah. El final pensó que iba al medio. Un gira a la cancha. La espada de la escuadra, la escuadra. Esegada, al igual. Sigue Salvaní. Y el Buenze. ¡Sanquede gol! Después de ella le digo a él. ¡Paga, paga, paga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!